Últimas noticias de los Estados Unidos. Amigos, ¿qué les parece la siguiente información? Biden retira a su candidata a reguladora bancaria tras el rechazo del Congreso. Déjenos sus comentarios. Para nosotros es un enorme placer que nos acompañen en este momento, sobre todo cuando en nuestras casas nos estamos preparando para la celebración de Navidad y para terminar este año 2021 de la mejor manera posible. Vamos de inmediato con los detalles de esta noticia que les traemos el día de hoy y que da cuenta, amigos, una vez más del rechazo que ha tenido la administración Biden con algunas de las propuestas que ha venido presentando ante el Congreso con algunos de los candidatos para ocupar puestos clave. En este caso, amigos, se trata de la candidata, de la opción de Biden para un puesto superior en regulación bancaria que tuvo que ser retirada tras un fuerte rechazo de los republicanos del Senado, pero no solo de los republicanos, sino también de algunos demócratas. Se trató de Saule Omarova, una profesora de la Facultad de Derecho de Cornell, quien recibió fuertes críticas a sus propuestas que además han sido radicales, muy drásticas en relación con la banca. Y amigos, lo que ha señalado, lo que señaló la administración Biden a través de un comunicado y es que Omarova pidió el retiro de su nominación para ser contralora de la moneda y él accedió a aceptarla. En este comunicado, Biden afirmó que como firme defensor de los consumidores y de la seguridad y la solidez del sistema financiero, Saule habría aportado una perspectiva, además una perspectiva invaluable al importante trabajo en nombre del pueblo estadounidense. Sin embargo, acusó a sus detractores de lanzar ataques personales inapropiados contra esta nominación. Omarova no dijo por qué hizo la solicitud de retirar esta candidatura. Sin embargo, senadores republicanos del Congreso han indicado que las propuestas de esta candidatura realmente eran muy polémicas porque, por ejemplo, tenía un deseo de efectivamente acabar con la banca, tal como se conoce en estos momentos, y dejar que la Reserva Federal estableciera los precios de los alimentos y la energía. Por supuesto, se trata de algunas consideraciones que no tendrían cabida en Estados Unidos, por lo que el Congreso rechazó de plano esta nominación. Ustedes, amigos, ¿qué opinan? No se trata de la primera candidatura que Biden ha tenido que retirar por haber sido rechazada en el Congreso, así que déjenos sus comentarios al respecto. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Gracias.